Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda cápsula sobre el mundo de Apple Swift. Voy a estar con ustedes a lo largo de esta serie de videos. Mi nombre es Alberto Manzanilla y vamos a continuar con donde lo dejamos la vez pasada. Ahora que ya contamos con nuestro ambiente preparado, con todo instalado y actualizado hasta la última versión, como podemos ver, en este caso, Mac OS High Sierra, y que tenemos también instalado en nuestras aplicaciones Xcode, estamos casi listos para comenzar a desarrollar para Mac y iOS. Solo nos falta un paso más, un paso que en ocasiones puede ser un poco confuso. Debemos contar con un Apple ID. Me gustaría rápidamente darles una nota. En estos días ocurrió el evento de Apple donde anunciaron la liberación de la nueva versión de Xcode. Esta versión es la 9 y podemos buscar en el App Store, encontrar Xcode y observar como ya tenemos disponible la versión 9.01, una actualización inclusive para los que ya tenían la versión 9, y que es importante actualizar para tener acceso a los nuevos features de esta versión. Pero regresando a nuestro tema del Apple ID. ¿Qué es un Apple ID? En realidad no es más que una cuenta que se registra en el sitio de Apple, que nos permite establecernos como usuarios de la tecnología Apple y posteriormente como desarrolladores de aplicaciones, tener acceso a los SDKs y acceso a un portal para desarrolladores, al cual ingresamos con la misma cuenta con la que nos registramos como Apple ID y nuestra contraseña que hayamos dado de alta. Este portal nos da acceso a diversos recursos dentro del ambiente para desarrolladores de Apple, como por ejemplo la descarga de herramientas, una sección con toda la documentación de Apple, del AppKit, del Objective-C, de Swift y de todas las APIs que podemos utilizar para desarrollar nuestras diferentes aplicaciones, la descarga de Xcode en su última versión, o inclusive en su versión beta si somos de los que nos gusta estar a la vanguardia y en la última, última versión. Y más adelante, cuando decidan que sus aplicaciones están listas para ser liberadas a uno de los mercados, podemos cambiar nuestro Apple ID a una membresía o suscripción mediante la cual podremos publicar en la tienda de Apple. En resumen, un Apple ID no es más que una cuenta de correo registrada en el sitio de Apple para poder hacer uso de sus servicios, como el portal de desarrolladores que ya vimos, la documentación, noticias, pero se trata simplemente de una cuenta de correo que obtuvimos de cualquier forma tradicional y que ligamos a estos servicios de Apple para poder trabajar con ellos. Inclusive, lo más probable es que ustedes ya cuentan con un Apple ID. Al contar con un equipo Apple, al registrar el equipo, lo más probable es que dieron de alta una cuenta de correo y con eso crearon un Apple ID. Ustedes pueden revisar esto en las preferencias del sistema, donde se ve que Apple ID está ligado al equipo. Pueden ver los detalles de qué servicios se están ocupando con este Apple ID, cuáles se están sincronizando. Asimismo, pueden ver los detalles de la cuenta. Como, por ejemplo, los datos generales, los datos de contacto del Apple ID que ustedes registraron, las informaciones de seguridad, los dispositivos que están ocupando y que están sincronizando con el mismo Apple ID, y la información de pagos que registraron para realizar sus compras en el Apple Store, o una vez que su cuenta sea de suscripción, poder pagar la misma. Eso es todo por esta cápsula. Espero me acompañen en la siguiente, donde vamos a ver cómo todo esto del Apple ID que platicamos el día de hoy se liga a nuestro ambiente de programación Xcode y cómo luce el propio ambiente de programación, al fin lo vamos a conocer, y cómo aplicar esto que platicamos y meternos de lleno ya a ver un poco de código de Swift. Gracias y nos vemos en la que sigue.